Si tú me dejarás, mi vida no valdría nada Si me perderías, tú me dijiste, a tu mañana de esta canción Te diría, eres mía, no te dejaría, mi amor Porque soy tu y yo, a tu mañana de esta canción Me llego en el aire, con tu beso, solo respiro tu aliento Te llevo a donde voy, por ti respiro mi corazón Te llevo en tu cuerpo, a cada momento Me viendo el principio de los cuentos Tú eres mi otra mitad, la que amo en realidad Si tú me dejarás, mi vida no valdría nada Si me perderías, tú me dijiste, a tu mañana de esta canción Te diría, eres mía, no te dejaría, mi amor Porque soy tu y yo, a tu mañana de esta canción Me llego en el aire, con tu beso, solo respiro tu aliento Me llego en el aire, con tu beso, solo respiro mi corazón Me llego en tu cuerpo, a cada momento Siento el principio de los cuentos, siendo el principio de los cuentos Tú eres mi otra mitad, la que amo en realidad Te diría, te diría, eres mía, no te dejaría, mi amor Porque soy tu y yo, a tu mañana de esta canción Me llego en el aire, con tu beso, solo respiro tu aliento Porque respiro mi corazón Me llego en tu cuerpo, a cada momento Porque soy el principio de los cuentos Tú eres mi otra mitad, la que amo en realidad Te diría, eres mía, no te dejaría, mi amor